El mercado local es para las mujeres locales Estamos en el mercado local de Jodhpur Seguimos en el mercado de Jodhpur Para cocinar Ojo El mercado local es para cocinar El mercado de Jodhpur El mercado de Jodhpur El mercado es para cocinar No hay nada, no hay ningún tipo Un picocito ¿Puedo comer tu nombre? No ¿Ten más? Gracias.